No, 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 no Te lo dices, ya venía que... Otra vez, después de verme malherido Casi destruido, pretendes volver Y no ves, que tu amor hoy en día se olvido Que te reemplazaste, que te aboré Pero qué da, pa' ti el amor es un juego de guerra Mis piezas condenas con tu inmadurez Y esperas, que siempre juegue a tu manera Y que se dan mis fichas más importantes La vida no es un ajedrez Así tal como tú lo ves Dónde dominas tú las fichas Y en la que siempre me pones La vida no es un ajedrez Venga, no tienes el poder Manipulas con tus ganas Tu ajima te detendré Detendré, yo detendré Sigo viendo tus jugadas Ya tu choncito se cayó Pensar que siempre ganarías Fuego de mesa para dos Atrás mi orgullo lo dejaba Para pedirte por favor Lo que venía no lo veías Ahora tu rey lo tumbo yo Lo tumbo yo Como tú lo ves Dónde dominas tú las fichas Venga, no sé jugar también No, no, no... Venga, me limitó Aigher, no nada La vida no es un ajedrez Así tal como tú lo ves No me dominas tú ni las piezas La vieja que siempre me pone La vida no es una genera La vida no tienes el poder Manipulas con tus jugadas Nunca que más te detendré Dímelo genio Haciendo salsa urbana Acá me lima la casa Mi amor Déjame decirte Que sencillamente Este juego se acabó